1, 2, 3, una bala, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, una bala, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2, 3, 30, 1, 2 ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez!